Hola, ¿cómo les va? Uno de los temas más acuciantes que hoy vivimos los seres humanos es la dificultad para dormir. Entonces acá les traigo algunos tips para combatir el insomnio. Ya hemos hablado de esto en algunas otras oportunidades, incluso ustedes pueden ver diferentes videos en nuestro canal de YouTube o en esta misma página. Pero hoy quiero traer otros tips diferentes que tal vez en otro momento no los enuncié. Cosas a tener en cuenta. La cena. La cena es muy importante a la hora de ver qué pasa en nuestra calidad de sueño. Primero, comer bien alejado del momento en que uno va a ir a dormir. O sea, si uno se duerme a las 10 de la noche o por lo menos dos horas antes, dos horas y media antes, tratar de que sea la última ingesta. Y esa ingesta tiene que contener alimentos que ayuden a bajar el estrés. Por ejemplo, la sopa. Sopas que tengan vegetales dulces, zapallo, zanahoria, cebolla, cocinadas bastante tiempo para que larguen todos esos minerales. Eso ayuda a bajar los decibeles. El arroz integral también es considerado un alimento antiestrés por la cantidad de triptofano que tiene, que es precursor de la serotonina, que ayuda justamente a mejorar el ánimo y a relajarnos. Y también contiene melatonina. Después, verduras cocidas que contengan estos también, estas verduras dulces, zapallo, cebolla, zanahoria. Sopa, arroz, verduras cocidas y manzanas. La manzana es considerada el alimento antiestrés por excelencia. Manzanas cocidas, manzana rallada, manzanas que ahora vienen, incluso se consiguen más fácilmente de calidad orgánica o biológica. Bueno, luego, tomar algún té de hierba que también ayude a relajar. En ese caso es muy buena. La marcela, el cedrón, el toronjil, la melisa y hasta la manzanilla. Tomar las en infusión. O sea, se coloca la hierba, se tira el agua bien caliente, se deja reposar y se bebe antes de dormir. También los dátiles. Los dátiles ayudan un montón. Los dátiles son alimentos dulces que ayudan a regular la glucosa, que muchas veces ese desequilibrio de la glucosa es el que impide el sueño. Entonces, dos o tres dátiles o un puñado de pasas de uva también ayudan en este sentido. Ojo con el chocolate, porque la gente consume chocolate a la noche justamente antes de dormir. Si bien el chocolate también contiene algo de triptofano que ayuda a generar serotonina, pero tiene una sustancia que se llama teobromina, que es un excitante del sistema nervioso. Y también actúa como si fuera cafeína. Terminar con la cafeína al mediodía. Eso va a ayudar a generar un mejor sueño. O sea, no consumir cafeína desde el mediodía hasta más tarde. Apagar celulares y computador a tipo 7 de la tarde, porque esas cargas electromagnéticas impiden un buen dormir. También desconectar el wifi. Otra cosa interesante son los colchones. El ideal es el colchón de látex ecológico. Ese se acomoda al cuerpo y permite un dormir excelente. Y que sean almohadas grandes. Almohadas donde uno coloca la cabeza y el hombro sobre la almohada. Y si no, las famosas almohadas de semillas que también contribuyen en ese sentido. Oxigenarse. O sea, salir a caminar y tomar aire libre, aire puro. Eso también va a ayudar a la hora de conciliar el sueño. O sea, la actividad física, el movimiento. Y algo fundamental es, antes de dormir, observarse. Mirarse. ¿Qué pasó durante el día? Ser como un raconto. ¿Qué fue? ¿Qué sentí? Observar los pensamientos sin resistirlos. Ni aceptarlos, ni rechazarlos. Sino mirarlos amorosamente. Bueno, espero que todos estos tips les sirvan para mejorar su calidad de sueño. Gracias.